Hola mis amigos de YouTube Bienvenidos a un nuevo video de que es Alex De chiles rellenos, enchiladas Pero bien mafioso, pero bien rico Esperamos que les guste Y vamos a comenzar, venganse Música 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 Mis amigos, lo primero que vamos a hacer Es asar los chiles poblanos Los vamos a cuidar Hasta que estén bien tostaditos Música 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 Ya que los chiles están listos Los metemos en una bolsa y los dejamos reposar Por unos 15 minutos Música Mis amigos, los chiles ya están listos Les vamos a quitar el cuerito Música Si no se quieren enchilar las manos Pueden poner one Le voy a ayudar para que cae más rápido Porque ya hay hambre Dice Alex Ya hay mucha hambre Música 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 Yo los voy a cortar en cuadritos Música Música Aquí ya tengo los chiles listos Le vamos a poner un poquito de sal Revolvemos Ahora le vamos a poner queso Pueden usar el queso fresco Pero le vamos a poner queso mozarella O también pueden usar queso oaxaca Si Con los dos queda bien rico A ver Revolvemos otra vez Aquí va a ser un poquito al tanteo Que tanto queso le quieran poner Cuanto A ver Una más para que amarre No pues Mejor ya todo Ya se lo eché todo No, nada más Me quiere bien quesoso Si Quesoso No hay que hacer codos con Quedos No hay que hacer codos con el queso ¿Listo? Si Ya estoy listo para comer Tengo mucha hambre yo Como siempre Vamos a poner a cocer Cinco tomates Dos dientes de ajo Un pedacito de cebolla Y un jalapeño Le quitamos la colita Y aquí nos dejamos unos 10 minutos Otros lo miramos Amigos Para hacer estas enchiladas Vamos a hacer unas tortillas Hechas con la máquina Estoy usando nixta masa Ya tenemos un video De como hacer tortillas Les explico paso a paso Se los voy a dejar por aquí En la esquinita O por acá O por acá Para que vayan a verlo Pero si no quieren matallar Igual pueden usar Tortillas de paquete O de tortillería También Miren que bonito Se infla Y así Hacen todas Tortillas Depende Cuantas Vayan a hacer Cuantas enchiladas Mis amigos Los tomates Ya están listos Ya los vamos a apagar Vamos a poner Todo en la licuadora No quieren No quieren Le ponemos agua Donde cocimos los chiles Un poco de sazón de pollo Y una pizquita de orégano Pimienta negra Al gusto Tapamos Y vamos a licuar Aquí tengo un sartén Con aceite caliente Vamos a poner la salsa Verificamos de sal Y lo dejamos hervir Por unos 5 minutos La salsa No tiene que quedar Tan líquida Para que quede espesita Ok amigos Ya vamos a poner Un poquito más Le pueden poner sal O caldo de pollo Miren amigos Así es como voy Con mis tortillas Ya casi termino Ya la salsa Está espesa Ya la vamos a apagar Ya está lista Aquí tengo un sartén Con aceite caliente Vamos a poner La tortilla Vamos a esperar Que se duer Un poquito Y la vamos a dar vuelta Sí Solamente una pasadita Amigos Huele pero bien rico Vamos a poner otra Ya se pasó Con las tortillas Que chulada De tortillas Estas enchiladas Quedan más ricas Con las tortillas Así recién hechas Amigos Te lo recomiendo Que la hagan mejor Ahí está La última Vamos a comenzar Armando estas enchiladas Mafiosas Agarran su tortilla Agarran su relleno Un poquito Porque es bendito Damos vuelta Se va una Estas enchiladas Las pueden acompañar Con un arrocito Blanco Rojo O con frijolitos Lechuguita Repollo Yo le echo mucho relleno Porque a mí me gustan Flaquitas Le gustan gorditas Me gustan gorditas Para que amarren Yo no le tomo sabor Incluso le pueden poner Un poquito De cebolla picada A relleno Pero en esta ocasión No le pusimos Pero si les gusta La cebolla Le ponen ahí dentro Un poquito De cebollita Bien picadita ¿Verdad? Si O se la pueden poner Por arriba Si también Vamos a agarrar Un poquito De nuestra salsa La vamos a poner Un poquito En la parte De abajo Del plato Agarra sus enchiladas Y las acomodan Ahí muy bonito ¿Eh? ¿Cuántos, Gaby? ¿Cuántos quieres? Una más Una más ¿O todo el plato? No, no, no Ya Ese es para los dos No, ese es tuyo Lo más Le ponemos más salsa Arriba de las enchiladas Qué rico Y el toque final Para esta marrané Es El queso fresco Le pueden poner También crema Amigos Ok Y hacer aquí Un poquito Al gusto Personal Que tanto Le quieran poner Mis amigos Ya llegó el momento De probar estas enchiladas De marranés Pero bien ricas Huele súper rico Y es más Les voy a decir algo Si quieren que el queso De adentro Como que se derrita Las pueden meter al horno O las pueden poner Un poquito En el horno De microondas Ahí va Uy Se me salió en la boca Chócala compadre Salud Ahí va amigos Por ustedes Está bien bueno Van a decir Eso Eso qué Esto está bien bueno amigos Está bien rico La salsita A él le puse solamente Un jalapeño Está un picocito Rico No pica nada Así como que No Está muy rico Salud Una más Una más Salud Con arroz rojo Les va a encantar Les va a encantar Y ya Nos vamos a despedir Porque vamos a seguir comiendo Dice Alex No puede hablar Porque tiene la boca bien llena Bien llena Y mucha hambre tengo Abre la boquita Abre la boquita Mis mafiosos Amigos Pues ya llegamos Al final de este video Si les da por aquí Te mando que te suscribas Así que es la campanita Y dadle muchos likes Y nos vemos Súper pronto Con más ricas recetas De pura marrané Y adiós Muchos chiles Y muchas gracias Con arroz Frijoles Coca Agua de horchata Una michelada Frijoles Mira, du gusto Quируj Véi Y Y Segui